Hemos vuelto a la naturaleza. Hola a todos. Hoy vamos a hablar de cómo construimos los acordes sus dos y sus cuatro y también la técnica de la cejilla. Cómo la utilizamos con los acordes mayores, menores, sus dos y sus cuatro por todo el mástil. ¡Vamos! Bien, en la clase anterior, que os dejo el link aquí arriba, habíamos hablado de las triadas. Cómo crear un acorde mayor y menor y entenderlo y tocarlo en la guitarra. Bien, habíamos visto cómo la tercera es muy importante porque tiene la tarea de dar el modo al acorde. La tercera decide si el acorde es mayor o menor. Bien, por ejemplo, sabíamos que si tenemos un do mayor tenemos un do, un mi y un sol, ¿verdad? Bien, en el caso de sus dos, que por cierto se escribe así, por ejemplo un do, sus dos, do, sus dos o dos sus cuatro, ¿vale? Lo más importante para crear esos dos acordes es ubicar dónde está la tercera de la triada, ¿vale? Porque el sus dos indica que el dos es la segunda nota del acorde, que en ese caso es re. Entonces, si nosotros ubicamos la tercera, podemos bajar un tono y averiguar dónde está el re, el sus dos, y lo ponemos aquí. O lo escribo aquí mejor. Do, re, sol, sería un do sus dos. Bien. ¿Cómo creamos un do sus cuatro? En lugar de la tercera, poner la cuarta nota del acorde, que es fa. Entonces sería do, fa, sol, ¿vale? Ahora lo vamos a ver con la guitarra y se verá de una manera aún más sencilla. Para crear un acorde sus dos o sus cuatro, lo más importante que tenemos que hacer ahora es ubicar la tercera del acorde. Vamos a empezar, por ejemplo, con la mayor, entonces tercera mayor es el do sostenido. Ya hemos visto en las clases anteriores, ¿no? El do sostenido está en la segunda cuerda, en el segundo traste. Tenemos que subir la tercera, el do sostenido, medio tono, un traste, para encontrar el sus cuatro. ¿Vale? Así. Esto suena un acorde bastante abierto. Y deja prácticamente de ser un acorde mayor o menor. Porque sustituimos la tercera por la cuarta. Volvemos al acorde mayor. Quitamos el meñique. Vamos a ver cómo creamos un la sus dos. Si bajáramos medio tono de la tercera mayor, encontraríamos la tercera menor. Con lo cual tendríamos el acorde menor. Entonces tenemos que bajar dos medio tono. Es decir, un tono o dos trastes, para encontrar el sus dos. Que en ese caso es el si. La segunda nota de la escala de la es si. Que es aquí. El si natural. La segunda cuerda al aire. Entonces haríamos esto. La sus dos. La sus cuatro. La sus dos. Fijaros que interesante. Tenemos un la sus cuatro. Quitamos la cuarta. Y tenemos un la. Quitamos la tercera mayor. Y hacemos tercera menor. Y tenemos la menor. Quitamos la tercera menor. Medio tono. Y tenemos sus dos. ¿Vale? Vamos a probar con varios acordes para ver cómo lo aplicamos en situaciones distintas. Por ejemplo, el re mayor. Bien. Hemos dicho que hay que ubicar la tercera mayor. En ese caso, fa sostenido. La tenemos aquí arriba. La primera cuerda, segundo traste. ¿Vale? Subimos medio tono. Re sus cuatro. Bajamos medio tono. Volvemos a re. Bajamos medio tono. Tenemos re menor. Bajamos otro medio tono. Tenemos re sus dos. Perdona. Probamos con mi mayor. ¿Dónde está la tercera mayor de mi? Aquí. Sol sostenido. ¿Os acordáis cuando hablamos de las triadas en la clase anterior? Y vimos qué patrón utilizar para encontrar el acorde. Por ejemplo, si vamos a una tónica mi. Vamos aquí a mi. Y hacemos. Tenemos a la triada. Las tres notas que forman el acorde de mi mayor. Y averiguamos que la tercera, en ese caso, es sol sostenido. Y aquí está. Tercera cuerda, primer traste. Bien. Esa es la nota que hay que subir de medio tono. Para encontrar el mi sus cuatro. Volvemos al mi. Si quitamos el índice medio tono. Mi minor. Y aquí, claro, las guitarras por condiciones físicas nos obligan a hacer esta digitación. Para encontrar un mi sus dos. No, no, no. No me he ido. He vuelto. Era para recordaros de suscribiros al canal. ¿Vale? Vale. Ahora vamos a hablar de las cejillas. ¿De qué manera podemos construir todos los acordes mayores, minores, sus dos y sus cuatro con las cejillas? Aquí tenemos la forma del A. Que ya conocemos. Bien. Si nosotros subimos esta forma, de medio tono y medio tono, encontraríamos todas las triadas. ¿No? La sostenido. Si. Do. Pero para que el bajo también suba con ella, tendremos que aplicar esta forma. La. La sostenido. Si. Do. Bien. Entonces pondré un dedo aquí y la forma del A aquí. Es decir, tenemos el A. La sostenido. Si natural. Y do. Vale. Esta forma de do la podemos subir y bajar. Y encontrar todas las notas mayores, en este caso, que tenemos. ¿De qué manera vamos a construir los acordes sus dos y sus cuatro y minor con ese formato de cejilla? Bien. Vamos a ubicar la tercera mayor. El mi natural es la tercera mayor de do. Está aquí. Bien. Subimos medio tono. Do sus cuatro. Si volvemos a bajarlo, ya tenemos el do. Si lo bajamos aún más, tenemos el do minor. Si lo bajamos medio tono más, tenemos el do sus dos. Tenemos. Además de ser un muy buen ejercicio para los dedos, es muy cómodo para tocar ese tipo de acordes en todo el mástil. Vamos a tocar ahora el otro formato de cejilla que tiene la tónica en la sexta cuerda. El mi, si lo subimos, tenemos fa. Fa sostenido, sol, sostenido, la. ¿Veis que he cogido un mi y he cambiado solo la digitación para poder tener el dedo índice libre y poder hacer la cejilla aquí y subir todo el bloque de acorde? Vamos a averiguar dónde está la tercera mayor de la. La tercera mayor es do sostenido. Aquí está la tercera. Bien. Hemos averiguado que la tercera mayor está en la tercera cuerda en el sexto traste. Hay que subirla. Bien. La sus cuatro. La. La minor. Es un poco difícil. No es muy cómodo ese sus dos. Lo sé. Lo suelo hacer con el pulgar de la tónica. Yo hago así. Me acostumbré así. Espero que os estén apasionando toda esa información. A mí me parece increíble la naturaleza de la música. Conforme más sabemos, más queremos. Es muy interesante conocer todas esas fórmulas, estas normas o leyes de la naturaleza de la música. Ayudan muchísimo a encontrar nuevas sonoridades, aparte de mejorar con el instrumento que tocamos. Es muy interesante para mí, apasionante, entender la música incluso desde el punto de vista gramatical. Porque desde allí es donde realmente podemos llegar a la emoción, que es lo que más nos importa en la música. Cuando conocemos estas reglas, digamos, nosotros podemos utilizar un sus cuatro porque sabemos cómo suena y a lo mejor buscamos una canción y mejoramos el acorde porque suena más abierto. Un la minor es más triste. Un las dos. Un las sus dos es más. Es distinto que un la mayor. Es más abierto. Y aquí hay una infinidad de emociones que podemos captar. Bien, nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias. Chao, chao.